La Ismari la regó porque la Ismari le dijo, pero porque la Ismari pensó que era hueso de túngo. Ah. ¿Qué pasó? ¿Puede haber algo por lo menos con unos puestos? No, no, sí, míralo, te vamos a dar cinco minutos, pa. ¿Está tenés hambre? Sopa de albúndiga. ¿De albúndiga? Sopa de albúndiga. Sopa de bolitas de carne, pues, de... Fácil. Sapa puesta a cocinar todo el pollo, pero sin sal. No le echa apio. Ni sal. ¿Sal? ¿Sal? Ah, antes que se me olvide, espérame, antes que se me olvide, Cataleya, paso adelante, paso adelante. Ay, qué parada, no me caes. No, estás despedida, espérate para qué pasa. Es que de verdad, Cataleya, no sé qué te pasó a vos, pero... No había salido esa palabra de su boca, cama, ni con la que... Ni a mí. De verdad, va que no te le dices tan así, va. ¿Cómo te decía vos? Víjate, yo quiero que se vaya nunca, la hecha con el reloj. No, pero te decía... Quience días, te dije. Se dijo que no lo había hecho por lástima y porque nunca había hecho eso. ¿Y por qué no me da lástima vos? A ver, pues. Mamá, pero ni por el broma le había salido esa palabra a ustedes que se fueran para la casa. Mamá, no... A esta bicha de decir para que te dije no. ¿A quién querés que corra? Un mes tiene ya. Pues sí. Es que mirá, a ver. Así que... Es que yo quiero... Ah, ¿sabes qué? Mirá. A mí no se ha atrevido tanto. Ya que choco, ya que choco está sin hacer nada. Que te voy a dejar de un sol y que te pase trajiendo a la otra. ¿Cuándo ahorita? Así el espacio tuyo, el espacio tuyo lo llena a ella. Es que sabe que es lo que creo yo. Que a esta le vale. Y a mí cuando usted me decía que me vayan que te ayude a mí, a mí me ponía para darle la toma. Ajá, y a ella lo que hace enojarse. Es que hay diferentes actitudes. Es que a ella se le miraba que sí quería, pero le costaba. En cambio vos da a demostrar, ajá, vos podés y no lo haces y te vale y te enoja que te diga las cosas. Ella dijo que se iba a ir, que se iba a ir de ordenada. Y ella decía que no iba a ir nunca. Y ella sí dice que va a ir. ¿Qué pasa? Ella no agarra nada serio. Si usted le dice las cosas que me vaya bromeándose la vida. No, no, eso, no es eso. Qué bien, cama. Ella no tiene algo que, ah, que quiero estar aquí. No se le mira a eso. Eso, poco interesa, ajá. Sí, uno quiere estar aquí, se tiene que poner las pilas. Sí, pero no me interesa más de ahí. No, es que es para aprovechar el viaje, pues. Así mando al Choco de un solo. Me acuerdo de mi situación. Pero es que ella le vale, vos quería seguir, ella no. A mí no me tiene, me vale. Y ayer demostraste que te valía. Sí, mira, a ver, si no me la llevo yo amarrada, se hubiera quedado ahí. Sí. Porque si yo no me la llevo amarrada en la suya, ella se hubiera quedado ahí. No, ni se hubiera ido a subir. Mira, mira, la Melissa no está en el canal, pero ella cuando ayuda allá a Río, ella se tira de los palos y nadie le anda a decir nada. Con él en mente, le dije, pues como a veces a ella no le puse nada. Sí, no, ayer que le decían, va, porque yo, yo te decía, lo vas a hacer y lo vamos a hacer. Y que los demás aconsejando, dale, le he dicho, usted puede, usted puede. No, yo también, pues yo era la que me tiraba por ella para que hiciera lo mismo y nada. Y se vino a tirar. Es que no puedes entender que es mi miedo, vos. Y aquí los miedos se superan, mamá, ¿entendés? No, eso para allá, pero me tiré todo en mi cara, pero me logré tirar, pero no hubiera sido que no me hubiera tirado de nada. Aquí vas a empezar así, con miedo, ya después te vas acostumbrando y te vas acostumbrando, así todos hemos empezado. Pregúntale, Norma, explícale usted cómo era miedosa para las alturas de tirarse. Solo una vez hice un drama como el de ustedes, pero solo una vez. Pero de ahí yo a revalor y dije, no, esto es pura osa. Pero en ese tiempo, en ese tiempo, en ese tiempo nosotros, nosotros creamos los retos, si puede decir así. Te ponía el reto, no era que vos, o sea, va. Entonces me pusieron eso y yo tenía miedo a ver, a tirarme. Allí mismo en el perón de arriba, donde vamos a ir a caminar. Me tiré la vez pasada, vaya, tenía miedo, ya después, cuando me aconsejó, va, porque a ver si me tiré, pero así va. Porque se vio como... Como la cara que pone la Katy cuando tiene miedo, va, que no disimula los miedos. Hola, es la Wendy, que va la de ayer también. Esa cara. No, quien dice que tenía miedo. Yo tengo mi ego de mujer, porque yo tengo un gran ego. Vaya, entonces, no. Y tiene ego de mujer, pues Norma. Yo también. Al menos ego tiene. Todo tengo. Va, solo tiene mucho más. Ah, tiene también la... No, mucho más, no. Porque ahora me siento que cuando vayamos allá, cuando me tiré, va a salir sola. Les voy a contar. Guau, que triunfo. Aplausos para vos. Como esta bicha, espérame, no. Como esta bicha que me salió ayer. Ah, por lo menos me tiré de abajo. A ver, ahí le digo. No, no, me tiré la primera vez, porque me tiré ya casi así, zurrada, prácticamente. Va, y después volví a hacerlo y estaba intentando y intentando. Ya después, cuando yo iba a mi sentía libre, dije, no, te va a gustar, no me van a vuelvar por un salto. Y de ahí, todo fue genial para mí. Entonces, yo no tengo miedo a eso, pero es hasta ahorita, yo para que ustedes dijeran, hey, esto, ¿qué me dijo la Heidi? Cuando usted aventa, yo voy después, como que, imagínense que lo tengan hacia uno bonito, pues, que ha avanzado, una de motivación, que ha avanzado, que me diga, cuando te tiraste bollo, me tiré, porque no pasaba, no pasaba nada, entonces eso me tiré una cabeza. Tivo motivada la Heidi, pues, porque ella me dijo, sí, me dijo, cuando vi que te aventaste, me dijo. Ah, o sea, que tiró, te tiraste vos primero de ahí, ¿dónde tiraste vos? Que primero se tiró la Heidi, la norma, después de la norma. Es que yo a vos te vi, yo a la norma no la vi que te tiró de ahí. La norma fue la primera, yo fui la segunda, y de ahí la Heidi se tiró. Ajá, y guayapicha, digo, me fui la tirada de dale, me dijo, qué bonito. Entonces me dijo, al que sea de nalgazo, pero lo hicimos, me dijo a la norma. Es que uno, cuando no conoce un lugar y ve que alguien lo va así, no pasa nada, ella agarraba al loro. Pero, a que uno lo haga, no lo hizo ella. Y no, miren, no es para, pero creo que todas nos tiramos con eso, que ella se tirara, ¿sí o no? Porque yo hasta que ella se tirara. Y la Wendy. Todas nos tiramos también, pero hay que tirar a ella. Todas. Todas, porque yo también me tiré ahí, pero digo, todas, todas, nosotras. Ayer casi no le tiraba la Katy, si ustedes no le dicen, vamos a comer tanto. Ay, la Katy, la Katy lo siento, es como yo, que o sea, digo, no, no puedo quedar a huevada, tal vez. No quiero quedar a huevada, porque no me gusta que ella uno se tiró, no, no me gusta. Tal vez por eso lo hizo. Ya vamos a encontrar un lugar donde te vas a mariconiar, nada más de lo normal, vas a ver. Pues sí, dice, en lugar de decir, no, no me va a pasar, pues sí. No, porque la Wendy, el tigero. No, porque siento que ahí pasa la Wendy, la Wendy no mariconiaba. Lo mismo que me pregunto de esta dicha, ¿qué te pasó, Cataleya? Porque se tiró del árbol, yo eso le decía, es más alto el árbol que aquí, tirate, tirate. ¿Se acuerda la vez pasada que fuimos a la poza de Chilguete? Que ella fue la primera que se tiró. ¿Sí? Sí, es Chilguete, leen también Chilguete. Es Chilguete, pero Chilguete también le dicen, o Chilguete. Y entonces vaya, hasta ella fue la primera y después fue la normal y yo, y ella se tiró de ahí. Y yo no entiendo por qué le pasó eso, que ahora le da miedo todo. Y ella no está aquí. Y ella se dice que se ha tirado del lago, que son no sé cuántos metros. Y eso es lo que yo digo. Vamos a los bichos. Sí, porque esto de ahí no nos tiró. Está buena la clática vos. No, pero nada la clínica. Mira, anda, darte una bojadita vos y ya nos llamamos a alguien. Bueno, le va a ayudar menos a Henry, supongo. Está de metida para lo que sirve usted, señora. No, es que no sé. Mira, porque la Casey no quería que... Porque queríamos a la Casey, porque ya lo veíamos acostumbrado. Y cuando usted le dijo en el poste... Pero a ella todavía no nos hemos acostumbrado a ella. La única que tal vez se ha acostumbrado es la Katy porque duerme con ella. De lo contrario, yo no me estoy acostumbrado a esta bicha ni por cerca. Y luego a mí que le manda. Ah. La va a estrellar. No, hombre, vos para nada. Yo me he atrevido a mandarle algo. Tengo a la Cataleza que es lo mismo prácticamente. Es la misma voz. Pero le puede mandar. No, 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 no. No, también. La Norma goza porque a la Norma le gusta que yo le hable. Yo el cuerpo ese le habló. ¿Qué por? Ay, yo no le he hecho, Norma. Yo no sé qué voy a decir cocinando. Yo no voy a retractar de eso. Yo no he hecho nada. La Camila me llamara el rap, pero le colgara. Ay, oiga, yo la alegra. ¡Mentiras! Son mentiras. Pues sí, Cataleya. Pues sí. ¿Quiere estar aquí o no quiere estar aquí? Entonces, pues, porque lo único que me manda. Lo único que... No, porque ahorita, ahorita, sinceramente, desde que en todas ellas sí que hemos hecho retos. Es que no lo hemos hecho. No, 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 no. Es que el espacio, pues, el espacio. Vamos a seguir agarrando más, pues, pero por ahorita, es que digo yo, digo yo, vaya, de todo modo, ¿qué está haciendo aquí la Cataleya, pues? Mire, ve, ¿cómo le llama? Voy a la tienda a comprar una bandita de carne en el Ismari. Digo, porque ahí no hay carne molida. Tengo que descongelarla. Estamos viendo, estamos viendo si servís de chofer mejor ahora, voy, ya que no tienes nada que hacer. ¡Váganme a ver ahí! Mire, ve. Ahí la toma, está buena. Mire, ve. ¿Qué costumbre? Está bien congelada, vaya a verla. En lo que la ponga con la tengo que usar la máquina para molerla. Voy a dialogar. Entonces, me dije, el Ismari, a lo mejor te sale de donde a comprar una... Y no dijeron que ya estaba la carne ahí, pues. Eso me dijo el Ismari, que ya estaba... Para la carne, ¿lista? Entonces, que no friegue. No, pues si no hay, no, entonces no se puede. Pues sí, este, estoy evaluando si mejor... No, le digo. Mamá, esto no es choca. Esto no es choca. Esto no es choca. Esto es en realidad. Y esto tomas de lo que me hace. Porque si te lo está diciendo, no es choca. Deme coca para bajarme, es eso. Se le está bajando la presión. ¡Ay, no! Su hermana. Su hermana, le voy a la comida. Además, grave, no es mentira. Gracias en el viaje, nosotros, hasta yo lo dije y me arrepiento mil veces que decía. Si la Cataleya hubiera venido unos 15 días o un mes antes, aquí anduviera. Porque es que teníamos una alta perspectiva de voz, de verdad. Es que no es solo eso, hija. Es como la Cati que digo, me rebusca. Y no, uno sabe que no se está rebuscando suficiente. O sea, vos podés sentir que estás dando mucho. Vos podés decir que yo estoy dando mucho. Pero es que uno sabe que no es lo que tenés que dar. Yo me atrevía tanto que yo prefería que se quedara la Cati en este viaje. Ajá, pues ya va. Ya la proveía, Ana, gracias. Porque yo no me gusta mucho. Yo pienso que dejar a la Cati porque usted fuera en este viaje. No, ya, nada más. Yo me voy a poder ir, vos. ¿Por qué no vas a poder ir, vos? Porque yo no tengo papeles. Y te la apoya a tener papeles. ¿Y con qué te limpias en el baño? ¡Papeles! Es que tú dices que estemos hablando serio, y mire, pues yo tan serio. Y no es en serio, pues. Si tú me sale con papel de baño, yo saco como otro papel. Deba, dele chance. Es que tiene, pero no lo saca. Es que tiene, pero no lo saca. No, debo no lo saca. Es que mire, uno se mire con ella afuera de aquí. Pero afuera. O sea, porque era como el chelito que a veces allá está. Ajá, el chelito. Y yo voy a reírme. Y uno chelito, dígalo delante. Y el chelito, dígalo delante. Y el chelito, dígalo delante. Y así es esta, Gaby. Y el boxeo, ahí andaba. Y allá cuando fuimos a que la sobran, va a despedirme. De hacer show allá. Cuando la sobran, va allá, estoy lista. Venite, Catalina. Venite, Catalina. Ahorita sí te doy. A mí me mandó un audio. De verdad, pues allá fue a hacer show. Ay, no, Catalina. Me tenés pena, Camarón mío. No, a mí nada, de pena, ni nada. No, a mí me mandó un audio.